Bueno, hola a todos y a todas Creo que nunca he subido un vídeo a mi canal No, creo, nunca he subido un vídeo a mi canal Así que iba a estrenarme Bueno, empezamos Hola a todos y a todas, bueno, soy Sofía Como ya sabréis, hace Más de dos años que no subo un vídeo aquí Porque no tengo más vídeos Y quería estrenarme ahora que me voy a Mallorca Y haceros un vlog de Mallorca Nada, estoy ahora mismo aquí haciéndome las maletas Está un poco todo hecho Un percalcito por ahí como siempre Así que nada, pues voy a ir grabándoos Como cojo el avión, cuando llegamos El hotel, que vamos haciendo estos días Con más gente, más influencers Que ya conoceréis y que veréis Así que nada, voy a seguir haciendo una maleta Y os voy contando Bueno, pues ya tengo la maleta hecha Ya me vestí Y pues nos vamos ya al aeropuerto Que se pierda el vuelo Bueno, pues estamos aquí José y yo Que nos vamos para Mallorca Y ahora nos vemos con los demás Y nada, vamos a ir grabándolo todo Dios, que nos vamos La cofa, la cofa, la cofa Bueno, nosotros salimos desde Alicante Y luego nos vemos con los demás que ya están allí Y eso Bueno, pues nos habíamos quedado José y yo solos para facturar las maletas Ya las hemos facturado Así que vamos a ir a coger el vuelo Y seguiremos grabándolo Y yo tampoco, vamos a perderlo seguro Jugando al límite al límite Así que nada, un besito ¡Wiii! ¡Hostia, me asustó! ¡Nos vamos! Bueno, yo me hice este tatu Y acabo de ver que Patrick Tiene el mismo tatu que yo De más dispensa Estamos despegando Y José lleva 10 años grabando Por la ventana ¡Cómo no de pequeño! ¡Muy, mi neta! ¡Más rápido, más rápido! Vale, acabamos de llegar A la habitación del hotel ¡Uy! ¡Uy, me tapo! Y nada Voy a hacernos la asistir rapidito Es Chiquitita tal Aquí tiene el baño ¡Uuuu! Mallorca Estamos aquí Y luego tenemos aquí Una terracita pequeña Y ya estaría ¿Por qué? ¿Estás tapando el objetivo o algo? No Ah, porque está el espejo a lo mejor ¿Has visto? ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Pión! ¡Qué fuerte! Pero así no sé hacerlo Vale, pues Hola a todos Son las 3 y 44 de la mañana No hemos hecho absolutamente nada Casi nos cenamos Hemos ido a dar una vuelta Y van andando por las calles de Mallorca Y me han tirado Alcohol encima O sea, desde una terraza Me han duchado Y me tengo que duchar Por eso yo voy al pelo rizado Donde lo llevo a Beliso Y nada, pues A ver, como O sea, el día de hoy ha sido horrible Por eso no he grabado nada Así que a ver mañana qué tal Porque hoy ha sido Pa' olvidar Así que nada Buenas noches Y un besito Hola a todos Bueno, pues son las 9-20 de la mañana Vamos a desayunar Porque si no nos cierra Cierra a las 10 el desayuno Así que vamos corriendo A ver si no nos quedamos sin cenar como ayer Buenos días, señores No sé si ha empezado el vídeo ya a Sofía Pero yo lo empiezo Porque a mí se me ha olvidado mi cámara Con lo cual No tengo yo para hacer Ahí Para hacer el vlog Me estoy viendo agua Son las 9-30 de la mañana Sofía está pidiendo por allí Y los otros estamos aquí Póngelo en boca Nada, mesito Hola chicos Saludad Gracias Jaime Buenos días Oye, el outfit es la actitud Nos vamos ahora a la catedral Han visitado la catedral de aquí de Palma Dímelo Y vamos con el super outfit de guiris No, no, no Guiris Bueno, pues hola a todos Hemos desayunado Ahora son las 12 y 10 O las 12 y media Y nos vamos a cambiar de hotel Porque este no estaba en condiciones buenas Y nada Que nos vamos al otro Y os seguiré Os grabaré como es Y ya Nos seguiréis en este viaje ¿Por qué te dices Hola a todos? Ay, ahí se me va Bueno chicos Que ya hemos llegado al nuevo hotel Porque el hotel era como una basurilla Entonces menos mal que no lo habéis visto mucho Hay mis granos Y estamos esperando a que nos dejen entrar Y nada Les vamos a contar que vamos a ir a la cocina Y luego vamos a ir a tomar algo A comer A la playa Vamos a comer Preciosa Tío, ¿podrías dejar el móvil alguna vez, José? Sí, voy a hacer un móvil Que pasa mucho Hemos terminado de comer Hemos venido al hotel Nos hemos cambiado Vamos en bikini Y con la base de la playa Que nos vamos a una cara Y luego a un mirador Y voy a ver si me hago una fotito Para vosotros Y nos han dado Pues pulseras de la agencia Con la que hemos venido Y camisetas y solas Que luego os la enseño Y nada Pues vamos a A bañarnos Que tengo muchas ganas Que estoy súper blanca nuclear Ya, qué vergüenza Espérate, vente para ver Chao, chetillas ¿Cómo lo creas tú, chicos? No, yo no digo nada Hola a todos Pero bueno, habla tú Va, introduce Hola chicos Estamos ya en la cala Que no sabía nunca O sea, no sabía lo que era una puta cala ¿Vale? Pero ya me he enterado Y ahí hay arena Hola a todos Bueno, sé que ha pasado un poco de tiempo Desde que he grabado el otro vídeo Bueno, pues nos hemos ido a la cala No he grabado la cala Los que me seguís en Instagram Lo habréis visto por historias Pero no he grabado la cala Y hemos estado aquí un ratito Nos hemos bañado Y hemos vuelto al hotel Nos hemos duchado Y ahora vamos a cenar Hoy con este office Y nada Estoy un poco triste Porque el pelo tengo un poco feo Pero bueno, no pasa nada Mira, os enseño otra vez las vistas Porque es que me flipan encima ahora Con la tarde de cero Aquí me he hecho un potín No sé qué es esto Pero bueno No se enfoca Hola a todos Buenos días Herbert, buenos días Buenos días Me parece un rockstar Bueno, pues nos acabamos de levantar Hemos desayunado algunas vistas Que flipáis luego os las enseñaré Y ahora vamos a la piscina A esperar a que nos recojan para ir A hacer para el sur Vamos a hacer para el sur Hola a todos Bueno, son las 6 y 5 de la mañana Vamos vestidos ya Con el bikini y todo Porque nos vamos a Ibiza A pasar el día Jorge está por ahí Y nada Mirad Como ha amanecido hoy Ah no, todavía no ha salido el sol Hoy el outfit es la actitud Bueno, pero está súper bonito igual Así que nada Nos vamos para Ibiza Nos vamos a Ibiza A pasar el día Y ya luego por la tarde volvemos Y mañana Festival todo el día Y ya nos vamos A ver el día siguiente Soy un alquirito Con la cara de un alquirito Es una gambita Una gambita al ajillo Así que nada Un besito Uy, qué gilio ahora con la mascarilla Vais con más roja Sí, sí, sí Literal Hola a todos Hola chicos Bueno, pues ya vamos a embarcar Y nos vamos a pasar el día a Ibiza Y os vamos a grabar cositas de allí Y nada, pues eso Era informaros Atentos Un besito Bueno chicos Estamos en el barco En el ferry Y en Ibiza Y ha habido movida Con un chico Que iba un poco Con sustancias no recomendadas Y se ha puesto a pegar a gente Y pues aquí sigue dando vueltas Y estamos un poco asustados La verdad Y ahora está un poco de bajón Porque ya se le ha bajado Y subieron Y estamos un poco Desayuno con espectáculo Os cuento, ¿vale? Os cuento Os voy a dejar luego un vídeo Que he grabado con el móvil Estábamos pidiendo el desayuno Y de repente Sofía ve Una cosa aquí sentadita en la mesa Cuenta qué ha pasado Vale Espérate Que os hago un poco En perspectiva de caracol Vale pues Yo estaba O sea Ha sido la primera A pedir el desayuno Y estaba yo sentada En mi silla Y enfrente mía Había un chico sentado Como súper nervioso En plan Así como Soplando No sé qué De repente Se levanta Sale corriendo Hacia A una de los sillones Del ferry Y empieza a pegar al chico Que había sentado En la cabeza Bueno O sea Yo me he quedado flipando Un hombre calvo Grandote Que estaba con su familia Con sus dos hijos Y de repente Dice Y de repente Dice El hombre No El hombre Corre De aquí Sentado Corre hacia él No se sabe por qué motivo A él Y pum 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 Mento su cabezota Mento su calva Pero que eso lo he visto yo Yo me he quedado así ¿Lo he visto de ella? Se me ha quitado hasta el hambre Que tenía un hambre Que moría Que comía yo El sueño Y claro Los niños han empezado a llorar Y entonces ya todo el mundo Se ha alarmado Ha dicho Como ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces ha empezado a gritar diciendo Que querían tirar a alguien al mar Que le habían pagado 6.000 euros Por tirar un cuerpo muerto al mar Sí Como hablando de algo De narcotraficantes Y yo Me lo estaba creyendo Y tal Así ha estado como un buen rato Y digo vale A lo mejor tienes razón Porque Claro Pero luego Cuando le hemos visto los ojos Que ha empezado a decir Tú, tú, tú Tú también tienes la culpa Y ha venido hacia nosotros A decirnos Vosotros también tenéis la culpa Y hemos dicho Vale Nosotros no sabemos ni quién eres Entonces Se acertaba a gente Y tú, tú sí sabes El de la mascarilla No sé qué Sí, sí En plan Y luego ha dicho Que me vais a tirar a mí Me vais a tirar a mí en marcha Coño Pues igual que ha muerto ¿No? Sí Es que la cosa es que sigue por aquí Tando muertas O sea, está en frente nuestra Pero no lo entiendo Están todos los sillones Y de repente hace el mismo recorrido Así Todo el rato Caminando en el mismo pasillo Se le acaba el subidón Y ahora está en plan Mierda la he cagado Me está dando hasta pena En plan La cara de Del aire Y han ido a buscar a su coche Y todo Se está remordiendo Un puñado en la cabeza Sentimiento de remordimiento Remordimiento Eso es Pero yo me siento Me voy a ver mucho Y me voy a ir a tapar Dios la nena Cuando ha llorado la niña Y he dicho ¿Qué ha pasado? Y pensábamos todos Que había pegado a la niña Desayuno con espectáculo Díselo Y entonces Y quedan todavía Una hora y media Para irnos al sol Te ha pasado media hora Y en medio Habrá pasado esto No me quiero imaginar No enfócate Ay, ¿qué digo? Me da vergüenza Hola a todos Bueno, pues acabamos de bajar De el ferry Ya estamos en Ibiza Hace un tiempo un poco de caca Y al chico que ha pasado eso en el barco Lo van a arrestar ahora Pero al final se ha tranquilizado Y todo súper chill Os pondré O sea, antes de esto Os pondré el vídeo de Alicia Explicándolo Y nada, pues eso Que aquí estamos ¡Víselo, Ibiza! ¡Víselo, Ibiza! ¡Víselo! Ya hemos llegado a Beso Beach Bueno, pues Hemos ido a la playa del Beso Como os enseñé antes Y ahora hemos venido a una cala Que se llama Sacaleta Vamos a verla Estaba un ratito Hace unos fotitos Y nos vamos a comer ¡Papetito! ¡Joder, hambre! ¡Qué sale! De todas maneras Lo tenía que tener que mandar Y ya la mandé 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 Uy, se me mata Ya me he saltado Ya estoy fumando Que se me sube Jaime ¿Dónde me pongo? Un chiquito Hola a todos Bueno, pues Ayer vinimos de Ibiza Ya estamos en Valladolta otra vez Es nuestro último día aquí Esta tarde tenemos un Mira Un festival Y nada Pues ahora vamos a una calita A ver si la puedo grabar Porque ayer no grabé Nada de Ibiza Y nada Pues eso chicos Un besito Un besito